En el Maule Sur, el turismo, la producción maderera y la agricultura ayudan a potenciar la creación de pequeñas y medianas empresas. Corfo está entregando recursos para apoyar a los emprendedores de Cauquenes con una inversión de más de 1.500 millones de pesos. La nota es de TV5 de Linares. Los recursos del Estado para el emprendimiento sí generan resultados en el Maule. Así lo demuestran por lo menos quienes han participado del programa Zona de Oportunidades de Corfo. En el Maule Sur lo han materializado microempresarios que han logrado consolidarse con fondos aportados en forma conjunta con el gobierno regional. Aquí se generó una necesidad, el campo tenía un servicio todo incluido, pero faltaba para el invierno un spa. Y bueno, hacer el esfuerzo solo no se podía y nos llegó el aporte del gobierno regional, principalmente con un proyecto IPRO de Corfo. Fuimos beneficiados y logramos construir este spa que tiene salas de masaje, piscina temperada con hidromasaje y también una sala de vapor para un baño agradable y descansar durante el día. A través de inversión pública estamos apalancando recursos privados y en conjunto el sector público y privado se hacen cargo de aportar al crecimiento económico de donde están las empresas inmersas, generando más trabajo, generando más riqueza y entregando mejores productos y mejores servicios a los clientes. La zona de oportunidades de Corfo, suplementada con dineros del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR, también permitieron consolidar en la provincia de Cauquenes emprendimientos en los rubros agrícola y maderero. Vemos aportes reales de Corfo y también, bueno, a través que se trabajan a través del gobierno regional, donde vemos emprendimientos súper importantes. Aquí el aporte que nosotros estamos haciendo versus el aporte del privado, se ha podido desarrollar todo un tema de un spa con piscina maravilloso para nuestra zona. Solo en 2015 el Consejo Regional aprobó 1.500 millones de pesos que junto con recursos Corfo consolidaron a estas pymes, experiencia que se replicará este 2016.